Ultimando un poco los detalles, se acerca el sábado. La verdad que uno tiene ansiedad para que todo salga perfectamente bien. Hay gente que te dice que la semana no le pasa más, pero bueno, nosotros que tenemos que venir de casa al trabajo y después al club, se nos está pasando rápido. Pero sí, la verdad que contentos porque se están llegando con todos los trabajos y bueno, así que esperando, esperando que llegue el sábado. Ya hay algunas cuestiones organizativas, ¿no? En cuanto a la distribución de locales y visitantes, ¿eso ya está dispuesto? Sí, sí, ya hoy la municipalidad avisó que la cantidad para el local va a ser más o menos aproximadamente unas 2.100 personas, va a estar ahí en 2.050 y 1.430, 1.450 para lo que es visitante. Pero decirle a la gente que se quede tranquila, que venga a la cancha a disfrutar del partido, que va a tener su espacio, va a tener su lugar, que no se desespere por la entrada, que va a haber lugar como para que estén cómodos. El horario del partido es el mismo que el de la semana pasada y se prevé que la apertura y la venta de entradas también sean iguales que el sábado pasado. Sí, el partido es 15.30, la apertura de cancha creo que va a ser a las 14, esperemos, el otro día se demoró un poco eso. Y bueno, la venta de entradas nosotros estamos trabajando como para poder largarlas a las 13 horas, como para descongestionar un poco y que la gente ya espere a la apertura del estadio con la entrada en la mano. Muy bien. ¿En qué sector van a estar ingresando cada una de las parcialidades? Bueno, lo que es el del lado local va a entrar por Calle Sarmiento y Mitre. Se va a cortar el tránsito, digamos, en las calles paralelas al estadio, o sea que a 100 metros van a tener que estacionar sus vehículos. Y la localidad, la parcialidad visitante va a entrar por Calle Sarmiento, ingresando por Circunvalación y el pasaje que viene por Calle San Martín de... bueno, no recuerdo ahora el... Pasaje Mulín. Pasaje Mulín, exactamente. Donde habitualmente ingresan los visitantes, ¿no? En cada fin de semana. Exactamente, no se va a modificar eso de los visitantes. Bien. Bueno, Mati, me imagino que para este partido y en realidad para que ya quede y porque ya es un constante trabajo aquí en el estadio 12 de enero y por supuesto también en el polideportivo se han hecho algunas obras, bueno, para este partido específicamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Sí, realmente desde el primer momento que se obtuvo la clasificación, ¿no es cierto? Sabíamos que se venía el clásico, automáticamente nos pusimos a trabajar, tanto la subcomisión que ha trabajado en forma extraordinaria como la comisión directiva y bueno, sabíamos que teníamos algunos puntos flojos donde trabajar y bueno, desde el primer momento la comisión directiva tomó la decisión de hacer inversiones muy importantes en el estadio y que desde ya también quiero agradecerle muchísimo a nuestra mutual que se pusieron a disposición ellos desde el primer momento y bueno, y nos acompañaron en todos los trabajos que tuvimos haciendo. Como podrás haber visto, en la parte que más intervino fue en la parte visitante. Creemos que también se merecen darle un espacio acorde al espectáculo. Tenemos una tribuna de 20 metros de largo por 15 escalones que más o menos tiene una capacidad entre 500 y 600 personas para el sector visitante y bueno, y las tribunas históricas que tenemos acá en el estadio que es la tribuna grande de cemento que más o menos esa alberga unas 700, 800 personas y la otra tribuna de hierro también que se renovó absolutamente total, esa más o menos tiene una capacidad para entre 300 y 400 personas. Así que también pusimos unas tribunitas más chiquititas atrás del arco de la cabecera oeste. Está todo dado para que la gente venga tranquila, como dijo Seba. Nosotros queremos manifestarle a la gente de San Carlos y de la región que puede venir a la cancha con total tranquilidad, que va a tener su espacio. Por ahí las personas un poco más grandes por ahí les recomendamos que vengan un poco más temprano porque por ahí quieren estar sentadas, qué sé yo. Porque no se permiten sillones. Exactamente. Bueno, los requisitos van a ser los mismos como fue el partido pasado, pero bueno, decirle a la gente histórica de nuestro club que venga temprano para que tenga su lugar sin ya tienen casi el lugar comprado alguno, pero bueno, para evitar algún tipo de inconveniente, pero nada más. Desde ya, vuelvo a repetir, estamos recontraagradecidos con toda la gente que trabajó, que fue muchísima, al personal del club, que lo tenemos las corridas hace... un mes de punta y la verdad que se ha portado muy, pero muy bien. Así que bueno, como podrás ver, los resultados están a la vista. Ayer justamente tuvimos una nota, una charla con la gente de la televisión y nos decían el estadio que tienen ustedes está acorde a cualquier nacional B. Y bueno, eso como hincha argentino nos tiene que llenar de orgullo a todos. La idea es que todos puedan disfrutarlo y todos puedan verlo también el sábado, ¿no? Hay mucha gente que acompaña en la liga y demás, pero a veces se va a recibir a gente de afuera o gente que no concurre habitualmente a la cancha y que también se encuentre con este panorama. Sí, exactamente. Queremos invitar a todos los que alguna vez tuvieron algo que ver con argentinos, exjugadores, dirigentes, qué sé yo, empleados, lo que fuere, ex-técnicos. Sabemos que nos acompañaron muchísimo en el primer partido y creemos que vamos a redoblar la apuesta ahora para el partido definitorio, porque va a ser un partido definitorio. Y bueno, invitarlos a todos, que el club argentino los espera a todos y los vamos a atender de la mejor manera. Bueno, Seba, y también como referente de la subcomisión, un poco también agradecer a todos los que han estado participando en este evento histórico que, bueno, ustedes obviamente lo viven desde otra manera, por el trabajo y demás, pero también había muchas ganas de que se juegue el clásico, ¿no? Y por eso se ha preparado de esta manera. Sí, sí, sin duda. La verdad que, como decía Matías, hubo gente abocada a todo esto y toda la gente con un montón de pilas se puso a trabajar y yo de mi parte también, la verdad que sí, agradecer a nuestra asociación mutual que hizo un aporte muy grande y trabajó en todo sentido, porque a nosotros nos van a brindar gente para trabajar el día sábado, cajeros, así que, bueno, también a la directiva del club que se ha portado de maravilla, ha trabajado muy bien en todo sentido, siempre a la par nuestra. Y bueno, a mí su comisión, porque también estamos todos los días acá trabajando y dejamos la familia, dejamos todo, pero bueno, por esto se deja todo. Y bueno, sí, la verdad que a todos, a todos, a los empleados del club que se han portado también de maravilla y uno viene y lo jode y le pide y ellos hacen, no tienen problema, así que por eso, eso cabe destacar que siempre es importante, esto es un trabajo que todos hacemos y bueno, esperemos que dentro de la cancha después los jugadores hagan su trabajo y nos llevemos un resultado feliz. ¡Gracias!